Música Pues ya acabamos de llegar, ya bajamos del avión y ahorita estamos sentados porque reservamos un departamento en Airbnb Y estamos esperando que el señor nos contestara y estábamos así de que no nos va a contestar, no nos va a contestar Y pensamos que ya no nos iba a contestar pero ahorita ya le marcó mi esposo si nos contestó Entonces ahorita vamos para allá y ahorita les mostramos que sí Música Música Pues ya está desvelado, desmañanado ¿no? se dice Y las niñas por acá andan atrás Hola Hola Ale Muy feliz en el viaje se ve más, se nota Bueno, ya vamos rumbo al depa Pues no hubo lugar, tuvimos que contratar un camioncito del aeropuerto Entonces ya llegamos al depa, por fin, gracias a Dios Entonces Pues ahorita vamos a ver cuál Ahorita demanecido, ¿dónde está? Ahorita 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 con la llave Sí, yo creo que sí, lo más seguro Entonces vamos a esperar a que nos entreguen la llave Y ahorita vemos el demás Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al house tour del depa que rentamos en Mazatlán Venga Vamos a empezar con la sala de estar Vean, aquí el recibido, ahí es un sillocito para que se llegue Siquitos de zapatos o así, me gustó mucho Y por este lado está la sala en color morado Por ahí está, le pasando Vean, está muy cómoda El detalle del tapete está bellísimo, me encantó La verdad es que es muy cómodo Por acá tenemos el white pie, una cocinita Y de este lado tenemos el comedor Que es un color que me gusta mucho, el color green Y me encanta sobre todo el detalle de las piedras Se ve así, muy muy padre Entonces estoy pensando ponerlo muy seriamente en mi casa ¿Verdad, amor? Claro Él está detrás Ahí detrás, entonces está viendo todo también Porque nos estamos dando ideas Por acá tenemos la cocina Que en este lugar es bien importante para nosotras Las mujeres ya más de casa Y pues bueno, vemos que tiene su parrilla Ya muy moderna Tiene su campana Pues vamos a ver qué hay Tiene mis salsas y todo eso Esto se me ocurrió Buscar que veía Oh, qué padre Ay, están muy padres los vasos Tenemos copas Por si gustan, un vinito De este lado tenemos Unas tazas Unos platos Unos platos hondos Muy bien Unos planos Por acá Solo hay un plato Como que lo dejaron ahí Para que no dijeran Que no había nada Y por aquí encontramos Unas tostadas Gracias por estas tostadas Una sandwichera Una cafetera Yo creo que vamos a tener que comprar Un cafecito Porque Que si hace falta en la mañana Tomas un café Y a ver Por acá tenemos todo lo que es Las cazuelas Para rallar Queso Mojarra Un bowl Unos arpecitos Realmente Estas personas de Airbnb Piensan muy bien en el inquilino Miren, tienen para El escurridor Por acá el jaboncito Para tallar Para tallar los trastes La verdad Es que estas personas Si piensan en los huéspedes Esto se me hace súper bien Vamos a ver Aquí hay Refri Ese sí Hay que llenarlo Por nuestra cuenta Por acá no Y aquí tenemos El área de lavado Tiene un burro de planchar Y tiene este Como para atender Ahí aquí dentro Su lavadero Que les prendo la luz Para que lo vean Y su propio tinaco No es tinaco Es un boiler, ¿no? Boiler Es un boiler Ok Y nos encontramos Con estos detalles En mosaico Que está muy padre Muy de moda Like por eso Ahora lo voy a hacer Aquí en medio Hay unas ventanitas Que como que se conectan De depa a depa O sea, como que si tú le quieres visitar A tu vecino Yo creo que le hablo Eh, ya llegué Sáquenme el pozole Porque voy a pozole Oiga Y por acá tenemos El baño De visitas La regadera está muy padre El cartel está muy padre Tiene estos detalles Para que no se se olvide Que estás en el mar Tiene tuallas Y pues todo lo necesario Para Hacer Acá otro cuadro Para que no se les olvide Que están en la playa Y vamos a pasar A la A la recámara principal Esta recámara Cuenta con baño Y eso Se agradece Porque Uno necesita Su privacidad ¿Verdad? Entonces también Igual encontramos Una regetera Todo súper bien Y en perfectas condiciones La recámara principal Cuenta con Esta cama Matrimonial Con unas Deliciosas almohadas Esta en especial Es mi favorita Es así como que Ay, muy roberita Eso me gusta Tiene un closet Para que te instales Tu clima Partido de chivas Partido de chivas Porque mi querido Y yo Le vamos A las chivas Véjense para acá Vamos a Al otro A la otra recámara Que es donde se van a quedar Mis hijos Aquí encontramos Una cama matrimonial Más sencilla Que es para los niños Ay, saliste Ahí de la nada Mi hijo Es una camita Que es de Este niño Que acaba de salir Igual cuenta Con su televisión También Para que se distraigan Ellos en la noche Su clima Está muy bien El closet Está padrísimo La verdad es que Necesito uno Así en la casa Lo grandote Entonces Como pueden ver Realmente Tiene lo necesario Lo que necesitamos Para una estadía corta Porque pues No Nos quedamos La verdad es que Muchos días Pero tiene lo básico Lo necesario Y sobre todo Nos hace sentir en casa Entonces Me gustó mucho Gracias Gracias por acompañarme En este House tour O depa tour Entonces Ahorita ya Nos vamos a cambiar Porque Nos vamos a ir a comer Y la verdad es que Ya nos urge Irnos al mar Ya lo queremos ver Entonces Pues vamos a cambiarnos Y ahorita Seguimos grabando Vamos a ver Qué más nos encontramos Oiga pues ya estuvimos Un ratito En la playa Ya disfrutamos Comimos Y pues yo creo que Ahorita ya Vamos a descansar Un ratito Vamos a ver Qué compramos Para cenar Yo creo Ahí en el depa Y pues A ver si nos vamos A dar una vueltita O si nos esperamos Mañana No sé Es que la verdad No venimos así como Con un itinerario exacto Pero ya disfrutamos Por lo menos El mar un ratito Y pues vamos a ver Qué sigue Yo creo que ahorita Vamos a cenar Hola Buenos días Ya amanecimos Miren ya estamos Desayunando Ahorita fuimos A la tienda Por un poquito De desayuno Ahí está nuestro Cocinero estrella Saluda Buenos días Buenos días ¿Qué tal? Y aquí están las niñas Y por allá Hernán Nico Jugando Y pues ya ahorita Fuimos a la tiendita Compramos Miren ya saben Cafecito Estamos haciendo Unos sándwiches Quesadillas Y pues Todo esto Para desayunar Porque ya ahorita En un ratito más Vamos a entregar El departamento Y Permítanme un momento Y ya de aquí Pues ahora sí Nos vamos a ir A registrar al hotel Nos vamos a encontrar Con mi familia Que también Vienen ellos De Guadalajara Y nosotros Venimos de Monterrey Y nos vamos a encontrar Ahí en el hotel Y pues ya vamos a hacer Ahí el check in Entonces pues ahorita Nos tenemos que apurar A desayunar Y a entregar El depo Oigan les voy a platicar Algo bien chistoso Fuimos a comprar esto Y luego de repente Las niñas no tenían Sandalias para los Para el mar ¿No? De esas de plástico Y pues ya saben Que sobre la avenida Ya ven que hay muchas Tienditas así Donde puedes comprar Ese tipo de cosas Y estábamos comprando Y luego me dice El muchacho ¿De dónde vienen ustedes? ¿Verdad vos? Dice Dice ¿Dónde vienen? Vienen de Monterrey ¿Verdad? Es que se les oye El acento Y yo ¡Ah! O sea Si venimos a Monterrey Pero somos de Guadalajara Digo Pues yo creo que ya Se nos pegó El acento región Ya lo traemos Muy marcado Entonces Es muy curioso ¿No? Pero bueno Pues así es la vida ¿Qué le vamos a hacer? Pues ahorita Vamos a seguir Desayunando Y nos vemos En un ratito Pues bueno Ya nos vamos De Del depa Ya bajamos Las maletas Bueno Solo nos falta la mía Hasta por acá Y voy a cerrar La chava Que nos lo rentó No pudo venir A Que se lo entregara Entonces Pues Yo con mi suéter Porque allá En Monterrey Hace frío Entonces ahorita Fue mi esposo Por Por el taxi Pero aquí el taxi Son esos Esos que están ahí Es el taxi Que se llama Pulmonías Y pues Yo creo que Ahí Ahorita ya nos vamos Pues ya Nos registramos Dejamos las cosas Ya en la habitación Y pues ya Traemos trajecito De baño Fíjense que me puse Este chalecito Porque Este Está siendo fresco O sea Yo creo que Normalmente en la playa Está muy a gusto Muy playero El ambiente Pero ahorita Si se siente Mucho Fresco El aire Está frillito En rato En rato Entonces pues Lo bueno Es que Este de hecho Es de mi mamá Se lo robé Dije Préstamelo Y pues ya Se lo robé Para que me taparan Un ratito Los niños Pues miren Nico Si trae Su Su chamarrita Bueno Esa es la que no trae Pero la dejó Si trae chamarra ¿No? Si Entonces está curioso La verdad es que A pesar de que Es diciembre Y que vienes al mar Y pues Si se siente Como ese fresco Entonces Pues bueno Vamos a cubijarnos No No te la quites Hijo Póntela Les estoy diciendo Que está haciendo frío Y tú te la quitas O sea Y realmente está fresco O sea No está frío Pero sí está fresco Entonces ahorita Vamos a ir a desayunar Ahorita les voy a enseñar La terraza Que es donde Dan desayuno Comida Y cena Tipo Pues Entonces vamos para allá Para que vean Que si es diciembre Que bonito el árbol ¿Verdad? De noche Buenas Regalitos La ventaja Es que aquí En esta alberca Está Climatizada Entonces está Súper calientita En este hotel Que en el que estamos Se llama Playa Mazatlán Y hay como Cinco albercas Tres jacuzzis Más o menos Realmente está muy grande Y miren Por aquella parte Hay una cafetería Donde te dan Todo el día Café Postres Helados Y luego De aquel lado Por ahí Les ponen actividades A los niños De pintar Y así Está la verdad Es que muy bonito El ambiente Y pues ahorita En tiempo De pandemia Pues La mayoría Traemos cubrebocas O sea Por ejemplo Cuando estás tú En un área libre No hay tanto problema La cuestión Es cuando pues Ya vamos Como al restaurante Y así Si hay que usarlo Y al momento De comer Pues no lo quitamos Aquí está Aquí está El área de buffet Y aquí está La terraza Donde vamos a desayunar Allá está Ya mi mamá Nos apartó Mesa Ahorita vamos a Tomar los sagrados Alimentos Ya nos venimos Un ratito A la playa Aquí a los camastros Y estoy aquí Entretenida Viendo como Arman una palapa Les hago un acerqueamiento Disculpen la boca De mi mamá Es que ella es así Ella sí habla Ella Es más Déjenla Hago enojarte A ver qué dice Bueno Mamá ¿Qué opinas Que vivamos De noche Y que no pensemos Ahorita Que estamos Todos aflojerados Para llevarnos La de la Que tienen compleja De murciélagos De vampiros Te digo Para de una Y no pensamos Ahorita Ahorita de paso Que nos lleve El vato Que se quiera Por eso Pero quieren eso Pinchos Vampiros Cabrones Todo de noche Y las que hay No Te sirvo de divertir Me da risa Todo lo que dice Y la Vanessa Ah huevonada También Otra con Yo también quiero Y mi esposo Preocupado Por comprar La cerveza Mi marido ¿Ya vas a Comprar Tus cervezas Amor Sí Para despertar De rodriguez Alias el vampiro De noche Le encanta También De tu que la Le clave Las tacas ¿Tú qué piensas Al respecto De esta familia Adriana? Estoy un poco Asustada Yo no sé ¿Qué me espera? ¿Estás más feliz? Mi amor Pero aquí te abandono ¿Y ahí está Arturo? Tiene miedo Que te vaya a dar Un ataque de locura O algo así Vamos a la edadita De mi mamá Elvena Elvena ¿Y qué dijeron En la esquina? Bueno Está mi hermano Álvaro Llegando del mar Porque andaba Con Nico ¿Qué? ¿Qué tal estaba La playa? El mar ¿Estaba el agua fría? Estaba frita Pero rica ¿Estaba rica? Ajá Y siempre ensayando Arena para todos No, arena no Hijo Oigan, ya Vamos a ir a un paseo Y les quiero enseñar Vean qué bonito Está ese restaurante Que está ahí arriba Vamos a embarcarnos Porque vamos a ir A un paseo Reninflables Y todo Porque te la pases Un ratito Vamos a hacer presión Para que los del tour Ya nos lleven Ya nos queremos ir Muchas gracias Qué amable Hasta luego Hasta luego